Música 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 Por estas cosas a la vez de la vida Unir el beso de tu hermano, no te diste Amor de vida, ahora te llamo el niño que me diste Que no puedo conformarme sin poder me concentrar Ya que para la semana, mi cariño, también te lo No te puedo mirar, no te lo llamo, no te lo llamo Siempre son mentiras, 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 mentiras Pero mentiras, que quien es el rostro Y dice te quiero, te quiero mi amor, te amo con nuestra pasión Que no nos diga como es mi serión, por esto es más dentro que en el corazón Que no te quiero, te quiero mi amor, te amo con nuestra pasión Que no nos diga como es mi serión, por esto es más dentro que en el corazón No te quiero, te amo con nuestra pasión, por esto es más dentro que en el corazón Que no te quiero, te amo con nuestra pasión, por esto es más dentro que en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Bueno, si quiera tomar un favor! ¿Por lo supuesto, señores? ¡que buena obra! ¡Vale a vosotros para el Salunivers! ¡Que la voz de ustedes, señores! ¡Y nos vamos con una cerveza, señores! ¡Esta medicina es que para todos nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!